Me pudro como un niño envejeciéndome Clavo como un dios indeseado Me escupo como los que no saben amar Me disuelvo con cada cuadro de algún recuerdo No puedes controlar lo que no puedes ver Así sientes temor con el atardecer Tú que sientes terror de lo inexplicable En el pasto están todos los perros muertos Esos hombres no se pueden ver Rompen todo con sus manos Vimos todo desaparecer Escuchamos disparos ¡Gracias! Van a azotar los siglos con guerras miserables Van a decir que fuimos fáciles de convencer Van a buscar más oro porque es tan vacío Van a ganarse el odio de toda la existencia De toda la existencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!